hola hola estás en el canal resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y en el vídeo de hoy vamos a trabajar elementos de una ecuación nos plantean en el examen de matemáticas lo siguiente ecuación 2x menos 5 igual a menos 14 menos x bien entonces que nos piden el primer miembro el segundo los términos los términos independientes y la solución de la ecuación bien pues muy sencillo cuál sería el primer término todos los elementos que tengo en la parte izquierda de la ecuación es decir 2x menos 5 cuál sería el segundo miembro los términos que tengo en la parte derecha de la ecuación en este caso menos 14 menos x bien qué son los términos toda la ecuación o los miembros vale si este es el primer miembro y este es el segundo miembro los términos estará formado por 2x menos 5 punto y coma menos 14 punto coma y menos x estos serían los términos que estoy utilizando en la ecuación y que son los términos independientes son los términos que no o los números mejor dicho que no multiplican a ninguna incógnita por eso se llaman independientes porque no dependen de la multiplicación de una incógnita x y etcétera cuáles son los números que no están multiplicando a ninguna incógnita si nos damos cuenta por un lado el menos 5 y por otro lado el menos 14 lo veis por los términos independientes son el menos 5 por un lado y el menos 14 y ahora solución de la ecuación cómo se resuelve una ecuación de primer grado muy sencillo tenemos que aislar la incógnita o término x ves la x que tenemos aquí aquí entonces la x tiene que estar en un lado de la ecuación lo tenemos que pasar al primer o al segundo miembro bien y en los términos independientes también los tenemos que dejar en un lado en el primero o en el segundo miembro donde queráis eso sí si la equis le ha dejado en el primer miembro vale los números en el segundo si la equis le ha dejado en el segundo miembro los números en el primero yo en este caso voy a pasar vale la equis a la izquierda y los números a la derecha recordar en una ecuación lo que está sumando en un lado pasa al otro lado de restando lo que resta en un lado pasa sumando y viceversa si suma aquí pasa restando si resta pasa sumando por consiguiente 2x ya lo tengo en la izquierda 2x lo veis esta menos equis que tenemos aquí en la derecha lo paso a la izquierda y pasa a la izquierda 2x más x vale y ahora es igual los números ya a la derecha tenemos menos 14 lo veis y el menos 5 que está a la izquierda hemos decidido pasarlo a la derecha como está restando pasa al otro lado sumando vale y ya he dejado x por un lado números por otro continuamos 2x más x 3x igual a menos 14 más 5 acordaros que en este caso como hay más negativos que positivos ganan los negativos y la diferencia de 14 a 5 sería 9 punto y coma lo que quiero es saber el valor de la equis para ello hay que dejarla aislada dejar la incógnita aislada consiste en dejarla con valor positivo nunca elevado un exponente que no sea el número 1 y ya está vale es decir siempre que dejarlo x tal cual no vale dar un resultado por ejemplo no vale decir que menos x es igual a 7 y dejarlo así mal vale porque la x si la quiere despejar no se puede dejar con signo negativo tampoco en matemáticas un resultado puede tener a la hora de despejar la equis un exponente que sea diferente a 1 como estará al cuadrado tampoco se podría dejar así el resultado siempre es x tal cual positiva elevado a 1 igual a un número el que sea vale para poder despejar esta equis del número 3 aquí cuidado que está multiplicando y en las ecuaciones lo que multiplica pasa al otro lado cuidado dividiendo pero debajo del número no encima es decir x es igual a menos 9 partido de el 3 que ha pasado debajo x es igual lo veis menos entre más a menos menos 3 y esta sería la solución del ejercicio muchísimas gracias por estar ahí un saludo